Buenos días. ¿Puedo llamar su Ronald? Buenos días, Dr. Ramírez. Sí, está buena que tú llamas mi Ronald. Muy bien. Vamos a mi oficina. Bueno, gracias por llegando. No problemo. Me levanto a las 11 y este punto es a la 1. Tengo mucho tiempo. Muy bien. ¿Te dices su historia de medicina? Sí, mi nacimiento a él. 1 de junio en el año 2000. De niño no hay muchos accidentes, pero cuando yo tenía 1 año, me rompió mi pie porque me cayó abajo de las escaleras encima de mi casa. Uno más accidente era cuando tengo 14 años. Me rompió mi brazo cuando me cayó de mi bicicleta. Dios mío, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Tienes alergias? Sí, tengo alergias de gluten, árboles y típicos de flores. Bien. ¿Puedo mirar su brazo? Sí, muy bien. Vamos a la radiografía para examen. Bueno. ¿Te rompiste su brazo cuando tú tienes 14 años? ¿Está derecho? Sí, ¿qué es correcto? Muy bien. Su brazo está bien. Muy bien. ¿Está bien? No, doctor. Me duelo de estómago. Cuando me iba a México la semana pasada y bebé el agua y ahora pienso que yo estoy enfermo. Uno abres su boca y dices, ah, ah. ¿Tienes dolor de cuero? Sí, yo no pensé que es eso. Tú tienes un virus de agua en México. El agua tiene muchas bacterias que es no bueno para su estómago. ¡Oh, Dios mío! Tú necesitas antibióticas y puedo necesitar un recito para tú. Tú puedes ir a la farmacéutica y pides para los antibióticos. Perfecto. Tengo... Pero tengo una pregunta. ¿Cómo estudiar para convertirte en médico? Esa es una buena pregunta. Después de la escuela sanitaria, yo iba a la universidad para estudiar las medicinas. Yo estaba en la universidad para seis años. Durante de mi tiempo en la universidad, yo abrí una clínica donde yo practicaba en los pacientes. Ahora estoy aquí. Es un instante para... Me gustan las ciencias. En mi escuela, mis clases favoritos son biología y química. Muy bien. Sí, yo soy interesante en un trabajo de médico. Está bien. ¿Qué te gusta sobre las ciencias? En mi clase de biología y química, nosotros estudiamos mucho. En biología, nosotros buscamos encima de una cuella. Y estudiaba mucho cuando tomaba esta clase. Me gusta química porque nosotros sumamos química. Excelente. Pero no conocí por qué te gustan esas clases. En esas clases, me siento como personas que buscaron las ciencias interesantes. Porque de eso, mis compañeros son muy productivos en estas clases. Estos ejemplos son muy bien. Pero como yo conozco que sus compañeros estudian mucho y tú copias las contestas de ellos. Entonces, por un año, todos los días, yo llegué de mi casa, abre la puerta y cambiaba a mi cocina para preparar un tentiapa. Después, yo me senté en una silla y estudiaba mi tarea por muchos años. Está bien. Yo veo. Sí, ¿necesitas mucho? No, está bien. Gracias. Adiós. Adiós.